Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les traigo un sensacional juego Que podemos descargar desde el propio Play Store de Google La tienda de aplicaciones oficial para Android El cual se llama Reinos Preguntados Como ya os estáis imaginando Es una nueva versión de Preguntados Que la verdad yo no soy de engancharme mucho a juegos Y este me tiene enganchado Ya que es un juego muy cultural, un juego muy adictivo Un juego de responder preguntas Y un juego en que vamos a jugar en tiempo real Contra otros oponentes en modo turnos Bien, la aplicación la podemos descargar Del Play Store como os he dicho La vamos a abrir una vez instalada Y una vez sincronizado Os ha dado autorización a nuestro Facebook Nos va a mostrar esta sencilla y agradable interfaz En la cual les voy a mostrar su sencillo método de uso Aquí nos vamos a poner las partidas que hemos empezado Y bueno, turno del oponente Tenemos que esperar a que acaben ellos la ronda Para que se nos ponga aquí arriba Y tengamos nuestro turno Y aquí están las partidas terminadas Tenemos estas cinco pestañas En la cual aquí tenemos un chat Para poder chatear con los participantes de la aplicación O sea, si hemos jugado contra alguien Podemos rápidamente clicar en su icono Por ejemplo aquí Clicaríamos en su icono y podríamos chatear O volverle a pedir de jugar Y bueno, si vamos a la tercera opción Podemos invitar a nuestros amigos Yo estoy conectado con Facebook, os lo recomiendo En la cuarta opción Que es lo que vamos a hacer primero Una vez instalada la aplicación Cuando se nos abra Por defecto nos va a pedir que seleccionemos algunos canales ¿Qué son canales? Los canales son temas con los que nos gusta jugar Y a diferencia de la aplicación Preguntados Que nos pregunta sobre cualquier tema De historia, ciencia, literatura, deportes Aquí solo nos va a preguntar sobre los temas Que estemos afiliados O sea, los canales que sigamos Como veis aquí yo tengo 13 canales en los que sigo Me he apuntado a arte Canal Bove Esponja Ciencia, cine, deportes, entretenimiento Música, los Simpsons Entonces cuando yo hago una partida Simplemente me va a hacer Si elijo el multicanal Voy a concursar contra otro participante de la aplicación Una participante real Y solo me va a preguntar acerca de esos canales ¿Qué elijo solo un canal? Pues solo me preguntará del canal seleccionado Ahora lo veréis Por último tenemos la última pestaña Donde está nuestro perfil Donde podemos ver los canales que seguimos Crear un canal nuevo El desempeño Que es las preguntas que hemos aceptado Bueno, todo lo referente a los logros conseguidos Y bueno, lo que os digo Voy a la pantalla principal Y ahora vais a ver Como es la aplicación Para jugar una nueva partida Tenemos que darle a jugar ahora Y como veis aquí Podemos seleccionar el idioma Lógicamente tengo español Y ahora seleccionaríamos Multicanal O canal único ¿Qué significa multicanal? Multicanal significa que nos va a hacer preguntas De todos los canales que estemos afiliados Yo como veis Estaba a 13 canales Quiero recordar Pues la pregunta puede ser de cualquiera de uno de ellos Bob Esponja Música Los Simpsons Arte Literatura ¿Vale? ¿Que elegimos canal único? Pues entonces tendríamos que elegir El canal del cual queremos participar Tenemos la opción de participar con amigos O modo aleatorio Con cualquier usuario de la aplicación Voy a elegir canal único Y si le doy a jugar ahora Tengo que seleccionar el canal Con el cual quiero hacer la competición O sea hacer la jugada Voy a ir para atrás Vamos a seleccionar multicanal Que es más divertido Y vamos a iniciar una nueva partida Como veis Se nos muestran siempre 9 cajas La intención es de rellenar estas 5 coronas Antes que nuestro contrincante Rellene sus 5 coronas ¿Cómo se rellena 5 coronas? Para aceptando preguntas Entre estas 9 cajas Está escondido un rey Si a la primera encontramos el rey Si aceptamos esa pregunta Ya ganaremos una corona ¿Que no aceptamos esa pregunta? Pues bueno Voy a clicar en esta caja Como veis Tengo que aceptar esa pregunta Para poder seguir habiendo cajas Y seguir participando ¿Cómo muere Brian Griffin El perro de la serie Family Guy? Por herida de bala Atropellado Caída O envenenado No tengo ni idea Así que aquí Me la voy a jugar Y voy a decir envenenado Pues nada Era atropellado Como he fallado Ya al darle a continuar Y quitar la publicidad integrada Pues tengo que esperar A que mi oponente Haga tirada Y falle Cuando falle Podré continuar Voy a seguir con esta partida Que tengo empezada de antes Y como veis Voy a clicar aquí Lo mismo Aceptar una pregunta Para seguir jugando ¿Qué edad tenía Neymar Cuando fichó por el FC Barcelona? Pues tampoco tengo ni idea Pero yo creo que tenía Veinte años Venga Veinte años Como he acertado Seguimos participando Lo mismo Aceptar una pregunta Para continuar jugando ¿De qué trata La Teogonía? Fin de los dioses Orígenes de los dioses Fin de los hombres Orígenes de los hombres Yo creo que Orígenes de los dioses Muy bien Lo he acertado Debo yo porque no tenía ni idea Es una buena aplicación Porque vas aprendiendo Cosas nuevas Vamos a clicar a otra Otra pregunta Para seguir jugando ¿A qué familia de instrumentos Pertenece el flautín? Viento, cuerda, percusión o metal? Viento Esta la facilita Vamos a dar a continuar ¿Veis? Aquí Responde correctamente Y Tito te señalará Las dos cajas Una de las cuales Esconde al rey ¿De qué pintos Son característicos Los retratos De las playas mediterráneas? Picasso Sorolla Velázquez O ninguna es correcta Pues no tengo ni idea Tampoco Aquí me la tendría Que jugar Entonces voy a quitar Comodín Y me quita dos respuestas Pero tenemos que tener moneda Voy a elegir Sorolla Y la he aceptado Debollo Era un 50% Ahora nos muestra Dos cajas Y en una de ellas Está el rey Aquí tenemos el rey Si aceptamos la pregunta ¿En qué canal se puede mirar El programa Showpark Telefe H&H MTV Como veis Ahora hemos ganado Una corona Tenemos una corona Yo ya tendría tres Se borran todas las cajas Y volvemos a empezar De nuevo con las cajas Hay más opciones Hay una opción Que te sale como un conde drácula Que tienes que aceptar Tres preguntas Y le quitas la corona Al consecario Hay una opción Que cuando clicas en una caja Sale una reina Tienes que O sea Tienes que aceptar Cinco preguntas En menos de Treinta segundos Creo recordar Para que ganes la corona Directamente Voy a clicar aquí Y bueno Seguiríamos con el juego ¿Cuál es la obra De teatro Más representada Del teatro español? Fuente Ovejuna Ninguna de las anteriores Tres sombreros De copa O Don Juan Tenorio Yo creo que será Don Juan Tenorio Estas son de lógica No es que lo sepas Pero bueno Vas aprendiendo cosas Seguimos con las preguntas ¿Qué dosalt tiene Cristiano Ronaldo? Pues lógicamente El número siete Vamos a darle a continuar Y bueno El caso es encontrar El rey A veces no encuentras A la primera ¿A qué equipo Se ha ido el famoso Portero del Real Madrid Que es Casillas? Pues a lo porto Vamos a seguir jugando Vamos a clicar aquí Y bueno El rey Puesta encontrarlo ¿Cuál de estas personas No pertenece Al grupo británico De Beatles John Lennon Mick Jagger Por McCartney O George Harrison Lógicamente Mick Jagger Como veis Son temas que me gustan Y bueno Pues hay muchas preguntas Que se me hacen muy fácil Jugar ahora Vamos a ganar otra corona ¿Cómo se llama el jefe De la resistencia En Terminator? Trevi Brujo Melvin Dunn John Connor Pues John Connor Y como veis Ya tengo otra corona Acabamos de ganar otra corona Y si gano una más Pues derrotaríamos Aquí tenemos el pirata Responde tres preguntas correctamente Y obtiene el tesoro del pirata Le damos a jugar ahora ¿Dejó el jugador galés? ¿Fue fichado por el Real Madrid Trascoajón a prender? Gareth Bale Hay preguntas que Que siempre es bueno Leerla entera Pero bueno Ya se ve ¿Cómo se llama En el universo de Star Wars La velocidad De ir más rápido que la luz? Saltar al hiperespacio Velocidad del crucero espacial Siempre Yo creo que será Saltar al hiperespacio Vamos a seguir ¿A qué edad Fue Mozart contratado Como músico En la corte de Salburgo Su ciudad natal? ¿17? Pues yo creo que voy a poner 5 años Pues nada Era los 17 Hemos fallado Lógicamente Voy a continuar Ya se sale a la publicidad Y ahora tenemos que esperar A que nuestro oponente Tire Y falle Aquí tengo la partida de antes Que podemos continuar Nos ha conseguido dos coronas Nosotros tenemos una Aquí podemos ganar una corona Como habéis encontrado el rey rápidamente ¿Cómo se llama el álbum De Alejandro Sanz Publicado en 2015? Sirope Ya tenemos corona Se limpian todas las cajas Como podéis ver ahora Y continuaríamos Iríamos 2-1 El que llegue primero a 5 Gana Se le da la probeta Responde correctamente Y al señalar A las dos cajas Una de las cuales Esconde el rey ¿A qué se denomina Hacer un rosco en tenis? Pues será un 6-0 Supongo Hay muchas preguntas Que son de lógica No es que las sepas Y ahora en una de estas dos Esconde el rey Vamos a encontrar el rey Vamos a ganar otra corona ¿Qué número llevaba Fernando Torres En el Chelsea? El 7 El 19 El 10 O el 9 Pues no lo sé Vamos a usar este comodín Y nos queda el 10 y el 9 Yo cogería Y diría que es el 9 Como veis Acabo de ganar otra corona Se vuelven a limpiar las cajas Y vuelta a empezar Lo que os digo Ahora si queremos No tenemos tiempo para seguir jugando Podemos salir Que el juego Permanece todavía en nuestro turno Lo único que tenemos que hacer Es que una vez Abramos una caja Y debemos a jugar ahora Responder esa pregunta Antes de los 30 segundos Cuando nuestros contricantes Van tirando Aquí en las notificaciones Nos van saliendo Las notificaciones De que nos toca De que nos toca tirar Ya os digo Que es una aplicación Muy recomendada Muy adictiva Y la cual aparte de ser Un juego muy divertido Es un juego cultural El cual nos va a permitir Aprender muchas cosas nuevas